Solo dos meses de vida. Terelu Campos confirma la triste noticia sobre la salud de María Teresa Campos. No es sorpresa para nadie que las últimas informaciones sobre el verdadero estado de salud de Kiko Rivera tras sufrir un ictus mantengan en vilo, no solo a sus seres queridos, puesto que su presente también genera gran incertidumbre a destacadas personalidades del espectáculo. Como, es el caso de Terelu Campos quien no ocultó su dolor al recordar el similar episodio que vivió en el pasado junto a María Teresa Campos. Durante la emisión del día viernes de, Sálvame, se llegó a conocer la noticia que puso en jaque al linaje de Isabel Pantoja, Kiko Rivera sufrió un ictus mientras se encontraba durmiendo. Ante esta situación, los colaboradores del magazín de Telecinco comenzaron a buscar por sus propios medios informaciones que puedan aclarecer el panorama. Pero, para sorpresa de muchos, horas más tarde, fue el propio DJ quien a través de su cuenta oficial de Instagram despejó todas las dudas que existieron hasta el momento sobre el revés que sufrió en su salud. Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si Dios quiere pronontito estoy al 100%. La emoción de Terelu Campos al recordar el peor momento de María Teresa Campos No obstante, pese a que el hijo de Isabel Pantoja se encuentra fuera de peligro, durante el magazín, Terelu Campos no logró ocultar su emoción al recordar una situación similar que vivió María Teresa Campos en el 2017. Tras sufrir un ictus que no le permitía recibir visitas prolongadas durante su ingreso al nosocomio, yo recuerdo que uno de los peores momentos de mi vida fue entrar ahí y ver a mi madre. Nunca se me olvidará cuando entraron Rocío y Fidel, expresó la colaboradora. De esta manera, la hija de la comunicadora dejó al descubierto uno de los momentos más aterradores que vivió junto a su progenitora, pues tal y como la misma Terelu Campos lo confesó, es una situación que uno nunca espera pasar pero que, gracias a los avances de la medicina y el acompañamiento de grandes amigos todo salió favorablemente para María Teresa Campos. De hecho, en aquella época, María Teresa Campos desveló ante Mila Siménez en una entrevista exclusiva para la revista, lecturas como fue vivir aquel episodio que marcó un antes y un después en la vida de la madre de Alejandra Rubio y todo su linaje, me dio el ictus por las puñaladas que me han clavado. Sin dudas, el accidente cerebrovascular, tanto para la presentadora como para Kiko Rivera, es una prueba más que les pone la vida para renacer como el ave fénix. El presente de María Teresa Campos lejos de los medios María Teresa Campos a sus 81 años se encuentra alejada de los medios de comunicación como consecuencia de no recibir ninguna propuesta laboral que la ilusione. Tanto es así que, pese a la avanzada edad de la comunicadora, hace apenas unos meses confesó que espera que algún productor la tenga en cuenta para alguna intervención en la pantalla chica, pues trabajar la mantendría alegre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.